El gobernador del departamento de Arauca y el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca entregaron cinco respiradores mecánicos para el hospital del municipio de Saravena con el fin de atender a los pacientes que lo requieran por causa del COVID-19. Nos encontramos desde el municipio de Saravena, capital del Tidemonte araucano y venimos a adelantar varias gestiones, dentro de esa la entrega de una dotación de una gestión que realizamos a nivel nacional, donde se consiguieron unos ventiladores, tapabocas N95, trajes de aislamiento biológico, batas quirúrgicas, material para desinfección y le estamos entregando hoy al municipio de Saravena cinco ventiladores. Pasamos de tener seis ventiladores a tener once y dentro de un término no mayor a dos semanas, estamos entregando cuatro más al municipio de Saravena para 15 ventiladores y venimos realizando otra gestión para seis más, o sea que Saravena va a quedar con 21 ventiladores, es una capacidad bastante importante, esperamos no utilizarlo, pero sí decirle que venimos trabajando, hacemos una gestión, venimos adelantando gestiones con diferentes entidades con la intención de poderle brindar o garantizar a nuestros araucanos la tranquilidad, sé que con la autoprotección de cada uno de nosotros. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo, se solidarizó con los familiares de las dos personas que han fallecido en Saravena por causa del COVID-19. Aprovecho el espacio para solidarizarme con los familiares de las dos personas que han fallecido en el municipio de Saravena, de nuestro amigo Ismael Moreno, desde acá enviarle un saludo de solidaridad para todos, para su esposa, para sus hijos, para todo el municipio de Saravena. Esperamos mantener la autoprotección correspondiente, autoprotegernos para evitar hechos lamentables en este municipio de nuestro departamento de Arauca. El primer mandatario de los araucanos manifestó que el departamento es frontera con Venezuela y que se ha logrado mantener el control para evitar que el virus se propague. Hoy queremos manifestarle que nosotros somos frontera, que si analizamos la frontera con Venezuela, los casos han sido mucho más lamentables, mucho más dramáticos. Aquí hemos logrado mantenernos. Sí se han aumentado los casos, esperamos mantener el control y por eso invitaba a todos los alcaldes y a los diputados para que el día lunes de manera mancomunada podamos nosotros analizar muy bien de cuáles son los servicios que vamos a torturar y que vamos a hacer en cada municipio. O sea, que el día lunes le vamos a estar informando por estos medios de comunicación sobre las medidas que vienen para el departamento de Arauca. También se refirió al acompañamiento del alcalde de Saravena en los procesos que viene adelantando el gobierno departamental y que también se adelantará la construcción de la terminal. Venimos con nuestro alcalde Wilfredo Gómez y quiero agradecerle como alcalde a todo el equipo municipal por la disposición que han tenido de hacer un trabajo articulado con el gobierno departamental. Acá las acciones del municipio son acciones del departamento. Las necesidades del municipio son necesidades del departamento. Y por supuesto, la voluntad que tiene nuestro alcalde Wilfredo Gómez la tenemos nosotros como gobierno departamental también. Es por eso que hemos venido hablando desde campaña el tema del terminal de transporte para este municipio. Quiero informarle que el alcalde se ha puesto la camiseta y ha agilizado y ha corrido con el tema de todo el tema administrativo. Nosotros vamos a dejar los recursos para firmar un convenio con el municipio para ver si antes de finalizar este año firmamos el convenio y que el proceso solicitatorio se haga el próximo año para el tema del terminal de Saravena que es un sueño que tienen todos los aravenenses en este municipio. Los recursos para la construcción de la unidad de cuidados intensivos UCI en el hospital de Saravena ya están listos. Venimos hablando también de la unidad de cuidados intensivos otra necesidad bastante importante para dicho municipio. El recurso ya ha estado destinado la plata ya está ya en dos semanas esperamos que en dos semanas ya esté aprobado por el OCAT la construcción de la unidad de cuidados intensivos ya también está el recurso y se está articulando el proyecto para la pavimentación de la carrera 17 de aquí del municipio de Saravena también otra necesidad que el alcalde ha estado muy atento a que esto se haga y venimos adelantando para el próximo año la intervención de la carrera 13 todo el tema urbanístico para que quede una avenida urbanísticamente presentable Saravena es un municipio con una proyección muy hermosa y una planificación muy buena necesitamos aunar esfuerzos para que así nosotros podamos entregarle a nuestros aravenenses resultados estamos construyendo futuro con nuestro alcalde Wilfredo Gómez en medio de la diferencia seguimos construyendo futuro la entrega de esta dotación y noticias se realizó en el día de hoy en el municipio de Saravena